El tema que después estaban a estar clasificados. Igual se está controlando quién salió y quién no, pero... No, 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 no. Menos mal que te gustó, Charlie. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bien Raúl! ¡Bien Raúl! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Es para ustedes, Claudio. ¡Suscríbete! 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 No se la pida, juez, se la pediste No se la pida, juez, se la pida No se la pida No se la pida, juez, se la pida No se la pida, juez 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 No se la pida No se la pida, juez No se la pida No se la pida, juez 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 No se la pida No se la pida No se la pida No se la pida No se la pida, juez No se la pida, juez No se la pida 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa BKCC? ¿Qué pasa BKCC? ¿Está empezando a caminar? El día super clásico. Yo no tengo ni idea, aquí lo jugamos. Chau, no vemos ni nada. Sí, pero igual se nos complicó el P.E., ¿verdad? Como le digo a Fede, jugamos mejor cuando teníamos, estábamos iguales que cuando ellos tenían uno menos. Pero por apurados, porque si hubiéramos jugado un poco más tranqui... Teóricamente tenemos que ver. Sí, sí, sí. Es lo que me dijo Fernández, que si bajaron un cambio, viste... No, aparte de eso, el tema de que fue acelerado. Porque si él, bueno, no nos conocemos, pero si nos conocieron un poco más, viste, él sabe que puede tocar y... ¡Segura, mira! ¡Segura, mira! ¡Segura, mira! ¡Qué arma queda! ¡Se pega todo! ¡Che, qué pasa! ¿Cómo salieron los murciélagos, Che? ¿Alguien sabe? Sí, la final. Yo voy a decir algo, después me pasan esto, porque el latín 1, el jurado jugaba a las 5 y viene el 5 como un boludo. ¿Quién te lo pasó? La aplicación. ¿Cuánto? 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 El 21, Canadá juega a las 3 y 20. ¿Cuánto? 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 ¿Y no jugabas a las 5, Pablo? No, pero el 21, ¿no? Ah. ¿Cuánto? 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 No jugamos. ¿Cuánto? No, capaz que miras otra fecha. ¿El cadete lo pasa? No. ¿Es eso? ¿Es que lo pasa en los mails? Sí, no, pero yo lo copio de los mails, por eso. Pero mirá que lo revisé. Lo que pasa es que Romeo Lexel lo pasó con el formato cambiado, viste, que te aparecía. Sí, yo no miré todavía qué hora juega. ¿Qué juegan ustedes? ¿Ustedes también juegan en Clásico? ¿Los dos Clásicos se juegan? ¡Más como un xoxico! ¿Cuánto? ¿Qué juegan? ¡Más como un xoxico! ¡Más como un xoxico! Mirá que no lo despedida, porque lo lavaron. Mirá la primera ni la la ojo. Y no, si tenés una abajo... ¿Qué haces? ¡Más como un xoxico! ¡Más como un xoxico! ¡Más como un xoxico! Si, muy bien, le pegan parejo, duro y parejo eh 5 de la tarde, hasta la cera de mañana Eh, pero son lindos esos que son al aire libre, si te toca un día lindo Si te toca un día lindo, es un día feo Muy bien Yo la trae, fui a cumpleaños de mi sobrina, que se lo hizo en la casa de una amiga, en un country Si Se había cortado la luz, boludo ¡Saltá, Gobi, saltá! ¿Quién? Claudio Si, si ¡Gobi! 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 Guille, el problema es Claudio, que corre a una velocidad que nos deja a todos ridículos Sí ¡roja! ¡ahay! Yo creo que habría que sancionar lo de oficio Pero parece que cuando toma velocidad también ¡Ajueve! ¡Fueve! tirando parado chau Iye buena semana chau Iye Emi, yo te dije que te llamaban de allá porque no iban a parar son esas discusiones que no terminan nunca, viste y no llegas a nada aparte no llegas a nada ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veas pierdas ahí! SE SEMANA PAGUDO 下", NOS AXIS ¡SIMANA! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ¡voma! Selma ¡Tw �da! ¡Notes al final! ¡Ay, ay, ay! ¡ tamam, stitch-up bien! ¡Vamos! ¡E sportенное! 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡No más! ¡Vamos! Quisiera lo que quisiera, boludo. Ya te lograba lo que estamos jugando.